¡Oh! ¡Ah! 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 Nada de nadie se acerque a ver mis videos! ¡Qué mal plan, wey! ¡No manches! ¡Tanto pinche suscriptor que tengo y nadie ve mis videos! ¡Mis videos, carna, mis videos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, está volteando! ¿Qué pedo? ¿Como que se buggeó, vieron? Como que me veía, no me veía Me veía, no me veía Ya se fue el wey Y estaba volteando hacia abajo aparte No sé cómo vamos a entrar aquí Pero bueno ¿Es neta? Yeah Ah, miren hasta brincó Ok Yeah Ay cabrón, ya salieron más Eh, chéquense Se supone que es para despistarlos Pero no sirve de ni madre, güey O no, sé más bien cómo funcione Pim Listo Ya maté dos y ni cuenta se dieron No manche Bueno, se dieron cuenta medias Más bien por el ruido, ¿no? Vamos por ese wey Aunque no nos salga el de arriba Flecha Flecha Oro Su armadura está bien chida Pero no me la voy a poder llevar ahorita Deja chingar yo una cosa por abajo Ay, no mames Ay, no mames De ese ni se dieron cuenta, güey Oh, pinches forajeros Ojetes, güey No alcanzo Ah, qué loco Me deja ver hasta acá Chido Se hicieron su asentamiento Estos weyes aquí Bien chido ¿Ya vieron? Ahí va un wey Bueno Vamos a investigar por acá, ¿no? Esa madre de allá atrás Pinche palacio hermoso, güey No manche Se ve chingoncísimo A ver aquí, ¿qué hay? Muy fácil, según No tenía que moverlo como quiera No hay nada, güey Ese pinche pinote Los pinotes bien locos No, güey Se cayó el agua Ah, bueno No hay pedo Hay como subir Oro, vino Flecha He estado grabando continuo Llevo tres capítulos con este Ahora sí para no fallarles Ni nada Ah, ya me duele la garganta Bien cañón de tanto hablar No tengo agua Más que aguas locas Aquí, güey No creo que esté muy chido A ver, vamos a echar un trago A ver Ah, pues sí rifó Ey, aguas locas Esa noche Pinche volcán, güey Yo me imaginaba Que el volcán El volcán, eh El volcán iba a estar dentro De la isla, güey Y que como quiera Iba a ser una misión En la que, pues Algo tenía que ver Con todo lo raro Que hay en la isla, ¿no? Dije Ay, que bien No mames Verga, güey Trae armadura Bien locochona Y dije No, pues va a ser La misión va a ser Seguramente de que, pues Termines armando Algún pedo acá Igual de estos, güey De los enanurris Este, de los mecanismos Todo eso Y de repente se apague el volcán Y todo sea muy bonito Otra vez Ya no esté lleno de ceniza Ni nada, ¿no? Pero no, el pinche volcán Esto está allá, güey Y de hecho Hasta se ve Peter Es como una imagen Con movimiento Un pinche gif Chaqueto, güey Está hacia allá, güey Y no se ve, güey El volcán está en otro En otro continente Pero, pues Qué mamada Ya ven que hicieron Un, también Un, este Un, este ¿Cómo se llama? Un Skyrim Online Relator Tomate Plata Botas Hicieron un Skyrim Online, ¿no? Un Elder Scroll Online Y les quedó bonito, güey Está muy chingón Y tiene unas graficonas De sácate a la goma La verdad Están muy increíbles Sus gráficas Digo que si no Obtienes el poder Para esas gráficas Se ve bien feo, ¿no? Se ve muy, muy feo El juego Pero no importa Es online Puedes andar con tus compas Acá en el Skyrim Online Está bien divertido, güey A mí lo que me gustaría Es que hicieran Un, este Un Fallout Fallout 4 Online Uy, se dio un cabezazo Bien meco, güey Qué verón Qué pedo Me salió algo, güey O sea, los subtítulos Trabaos ¿Qué se escucha? Se escucha algo, ¿no? Se escucha como arañas, ¿no? Pinche ciudad hundida Está bien mamón Imagínense el Fallout Y dice este Broccoli No, si no mames Estaría bien chido Pues es que hay muchos Que somos, este Fans al Al Fallout Bueno, déjame ver, eh Ok, ahí está Y si lo maté, güey Si se viene para acá El pinche guardia ese Que estaba ahí Ahorita lo mato aquí Pero es un nórdico antiguo Trae armadura de nórdico antiguo Pero me lo marca como malo Uy, apenas venía Y pues la verdad Pues ahí tengo muchos amigos Que son, este Realmente Pues fans Al Fallout Al Fallout 4 Al menos Son fans Y Pero así ultra fans Cabrón, eh Oh, hay placas ¿Ya vieron? Y son así Pero Mega Mega fans S, 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 s Nada Y pues Más que nada Este Pues eso es lo que les digo O sea, son muy fans Y ese pedo Y pues un online Para estar todos juntos Estaría muy chingón Que hubiera variación Pues de servidores En los cuales Pues sí Puedas atacarte Contra otros weyes Y todo Este Pero que no te quitaran Tus cosas, ¿no? Y otro Pues donde sí, güey ¿No? El PvP Y el PvE ¿No? El clásico Aguas turbias Ay no mames Que puedo pasar Por la pincha orilla Está viendo Si no hay nada Porque les digo ¿Cómo les encanta Este Pues estar Escondiendo Chingaderas aquí, güey Entonces pues Vamos a checar Que hay, ¿no? Oigan y el güey ese Señor de los Sincros No, así es malo Ja, me la peló Una flecha En cada pezón Yeah ¿Qué traía, güey? Oh, su masa nórdica Ay, si la quiero, güey Porque a veces Me gusta coleccionarlas Vean este casco, güey Está bien Chingonetas Flecha Masa Y daga No, pues será que no me la lleve Esta vez ¿Y esto qué es? Activar ¿Qué? ¿Qué decía? Careces del Ay O será con esta madre No Hay que meter Se escucha como que alguien viene Hay que meter algo ahí Pero no sé qué sea Careces del objeto O sea, tienes que meter un objeto ahí Para que esto se abra, güey Está bien, fresa Tú pedo Pues ya mamó Como quiera Ya me la pelé Ya matamos a esos güeyes No hay pedo Experiencia pa'l mono Pa' mi mona ¿Verdad? Pa' mi mona Ay, que me viva Linda mona Y como quiera Me traje la pinche masa, güey Pues vámonos, güey Como quiera aquí ya Chupófaros Como dicen A por ahí, tío Vámonos agachados No quiero ninguna sorpresita, güey Ay, qué pendejo Me espanté con mi Con mi caída al agua La cua Pues vamos a seguir investigando ¿Qué hay por aquí? Miren, hay otra de esas piedras verdes Bien loca por aquí, güey Está el longote ese Donde está la pulga pedorra gigante Mutante mamadora O sea, hay muchas cosas por aquí, güey Bueno, nos vamos por allá arriba Por las rocas Vamos por allá arriba Vamos por allá arriba Sirve que a lo mejor Y nos topamos algo, ¿eh? Dice que ya está cerca esa madre O no la veo Por allá hay un castillo Ah, ahí está la piedra esa Todo bien gris Está de la verga Esta pinche isla Yo no viviría ni de loco aquí, güey Es más, si fuera esclavo Me suicido, güey Pinche lugar más feo, güey Piedra del sol Y para allá Hay Un castillo, güey Pero todo está lejos Hasta con ganas de matarlos, güey Ya lo sé ¿Y tú qué pedo? No, pues quién sabe, güey, ¿eh? No he ido hasta el hongo No sé qué hay allá La verdad Vamos a ir a investigar Qué es lo que hay Porque del lado derecho Está la super pulga Pedorra gigante Mutante Mamadora No sé Qué pedo, güey No sé si me voy a atacar O qué pedo Ok, ahí veo algo Ahí hay Unas casitas Un asentamiento, pues Hay que tener cuidado también Porque hay unos montoncitos de arena Que sobresalen del suelo Ah, cabrón Que sobresalen del suelo Y Se ven, de hecho, hasta de otro color Salen de ahí unos monstruos Oh, hay como casitas, güey Me siento pequeñito Me siento pequeñito Órale Órale Ahora sí me siento como todo un duende Ok Eso ya me dio Una mala espinita Si algo sale más Es otra responsabilidad Y pues no lo podemos dejar morir El pobre pendejo, ¿verdad? Fuck you Ah, es que es de Vive en una zeta gigante Qué loco Cómo lo construyó Eres uno de los aprendices Ahí la va a cagar, van a ver Adiós Adiós ¿Estás practicando un hechizo? Pues meta la mierda Bueno, no Ay, ahorita ¿Necesitas algo? Telvani Telvani ¿Qué son los Telvani? No Sí Sí Sí, ya sé cuál Ah, pues sí Con él, para él Ja, ja, ja Bueno Vamos a ver Qué pedo con ese lugar Yo pensé que aquí iba a haber Algo bien loco Que me iba hasta a matar Pero no, miren Son unas casitas, güey Cocina de Telmitril O Mitrin Wow Güey Escarbaron en el hongo Para hacer una cocina, güey Yo quiero una silla Igual, miren No está nada fea Ay, cabrón No sé cuánto tiempo llevo grabando, güey Ya necesito Ya necesito Pararle en unos 5 o 7 minutos Porque si no Casa de administrador No Donde vive la vieja El de en medio Ahorita lo visitamos Que es donde está El hechicero seguramente ¿No? El mago Telvani Miren hasta las escaleras Tallaron Y todo No, está bien fresa Su pedo Botica Botica ¿De qué madre? ¿Un nuevo qué? ¿Qué? ¿Raíces? ¿Cómo? No entiendo De qué chingados Me habla, güey Suena que está Súper difícil Y cabrón Esta misión ¿Qué puedes contarme Sobre los manantiales? A ver Ajá Ah Si está bien cabrón La misión Los pinches monstruos Esos de árbol, güey Bajan un madral, güey ¿Dónde puedo conseguir raíz? Changos Ah La raíz Ya sé cuál es Es una raíz Como verde Brillosa ¿Qué tienes a la venta? Has venido a Marraguent Ah Qué loco Chale, güey No, pues ya murió Su jefa Como quiera ¿Qué haces Para el maestro Anelot? No, pues ya murió Pero yo No, pues ya murió Las setas y los ojos Son el trabajo De mi vida Cuando vi del mí Supe que debía Estar No, pues ya murió No, pues ya murió No, pues ya murió Desde la mejor Desde la mejor magia del mar Se trajo los escuerges De moro Incluso Si no No, pues ya murió Que loco Oiga, no puedo pasar Oh, ching A ver si tiene los raíces Esa está Mensa Llame la peli No tiene nada Güey Ven toda la cantidad De pendejadas Que tiene aquí No mames Y ninguna de estas Las tiene a la venta No mames Hongos de a madre Güey Digo, dijo Que le gustaban Los hongos Y ese pedo No, pero no mames Que hace brujería Mucha brujería Ahora tenemos que conseguir Unas pinches raíces Y seguramente Va a estar bien Cabrón Güey No creo que sea Tan facilito el pedo A ver, saca Ya me iba a ir A otro lado Ya quería prender La luz Como en Fallout 4 No mames Pinche torre Está bien mamón Telmitrin Wow Wow Güey ¿Es neta? Tiene elevador Mágico Genial ¿Es neta? Flotar abajo Wow Güey Está gigantesco Este pedo No seas mamón Roca del cuervo ¿Qué son los telvani? ¿Qué son los telvani? Ha ido a hablar De la casa telvani Parece un hechuzero Muy poderoso Ah ¿Qué más crees que podría crear Encantador de bastones? Oh Encantador de bastones Güey ¿Qué se escucha? ¿De qué es esto? Valor Trampa del alma El hombre del hacha Viedas de los santos Valor Luz de vela Son diferentes tamaños ¿Ya vieron? Yo no sabía Uuuu Ay güey Esa madre Lo escucha bien cabrón Aquí Alzar zombie Y esa es la isla ¿No? Órale güey Está bien chido Su desmadre Requiere la llave Ahí está El encantador de bastones ¿Ya vieron? Ay ¿Qué pedo? ¿Qué se escuchó? Ah Es ese güey Y tiene la madre Ese corazón De piedra No sé qué madre Güey Uérales güey Está bien chingón Su desmadre No manchen O sea no es Confesiones de un comedor Descomandado Ya lo leí Está bien pendejo Güey Eches libros Y es la casa De los problemas Eso no lo he leído Pero no lo me No Ah si lo puedo leer Está chido Entre los antiguos Piedras Ay compañero Verdad La ercos Malacat Ay no Olvídalo Está bien aburrido Ya sé como De qué va güey Nada más por saber De Malacat Ya me la sé güey Se ve misterioso Allá atrás ¿No? Este cabrón Tiene estas pinches Gemas del alma Gigantes No manches Sales del vacío No Y abajo Sus honguitas Se ve bien cagado Güey Ups Yo no fui Ajá Ajá Aquí se ponen A chupar ¿Aquí qué hay? Ok Creo que aquí No me ve No No voy a robar nada Porque si no voy a tener Peros No 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 he visto A varona ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué tienes a la ven? A ver Vende bastones No seas mamón Sanadora Atronach De chispas De calma Conjuración De desencanto ¿Y esto qué hace güey? ¡Ah! Ya sé ¿Qué es esto? Es para las piedras Verdes Para desencantar A los piendes Me la llevo Papu Esperemos que sirva Costó caro Bastón de destrucción Desencantado Bastón De expulsión Keturas Daedra Poderosas Invocadas Son enviadas De vuelta Órale Está bueno eh Invoca Un familiar No Frenesí Llamas Relámpagos Encadenados Restauración ¿Cómo? ¿Y esto qué hace güey? Desencantado Restauración Desencantado ¿Quién sé qué madre es eso? Tormentas de hielo Sanador Cura el objetivo De repulsión Está bueno también güey Y usted Y hay varios que tienes No pues nada ¿Puedes entrenarme En el encantamiento? Ah pensé que iba a decir Que no A huevo Tengo un chingo de vara Me vale verga Chingue su madre Al full ¿Puedes Contarme Morrowind? Nada Nada ¿A dónde está Todo el mundo? ¿Puedes Hacer que paren Ah Él es el que está Sometiendo a los güeyes Sí Pero está muy mamón Su pedo Está loco este cabrón Hechicero loco Güey Él es el que está Encantando a los güeyes De las piedras verdes Desde luego Maestro Como ordene Eh Que no soy tu sirviente A ver Chingue su madre Si tú lo dices Otra vez Esa mamá Vámonos Está bien mamón Este pedo Wuuu Ah que fresa Güey Está bien fresa Su pedo Yo quiero un cantón Igual Oh ya vieron Allá Güey Ok Ya me lo imaginaba Yo puedo decirlo por ti ¿Cómo quedó libre El guardián de ceniza? ¿Por qué no lo destruye? A ver Don pendejo Tú has montado este lío Tú debes Ay güey Ahí viene ¿no? No no Tú debes deshacerlo ¿Por qué no lo destruyes? Ok 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 No Si vamos a ayudarle Ahí viene a mamar Ay cabrón Déjate Cayetano Puto Le bajó una mamada Güey Ay cabrón ¿Y también quema? No ma También quema Bien mamón Güey Bien pero bien mamón Vamos a meterle un putazo duro Ahí está No traía nada güey Ay qué pedo güey Si bajó mamón Esa chingadera Para que vean Que no estoy jugando en fácil Güey No mames Y ya ¿no? Ya lo terminé ¿Ya? Así de papa Así de papa Uy qué laber Se encuentra varona Habla con talbas Talbas Que destruyan Güey A cenizas Miren aquí me están dando Misiones Está chido Visita la escalación Toma la chinga Bueno banda Pues hasta aquí voy a dejar El episodio Porque ya me fijé Y ya me pasé de lanza Con el capítulo de hoy Bueno pues este Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Vamos a continuarle En el siguiente episodio Pues con todas las misiones Raras que hay aquí Güey ¿no? La verdad es que está Muy interesante Esta isla Todavía hay mucho Que descubrir Y muchas cosas Que hacer Pero bueno Antes de que me vaya Voy a guardar Porque ya hasta aquí Voy a grabar Ya grabé tres Este ya para no fallarles Al menos en Que sean seis días Una semana Y Y pues bueno Pues hasta aquí voy a dejar El episodio Y nos vemos Bandiuris Cámara bandita Bye 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 bye